Pues los saludamos de nuevo en el Podcast Cassette. Yo soy Yelan y conmigo está su anfitrión, Dan. Hola, ¿cómo están? Un placer. Ahí tienen, Dan. Y hoy les traemos un podcast, yo creo que interesante. Ya veremos qué opinan ustedes. Pero el tema que vamos a tratar hoy es sobre la experimentación en animales. En efecto, espero que estés bien. Gracias por esa bella presentación. Estoy intentando ser más amigable con mi léxico debido a... Pues que a mi madre no le parece adecuado, ya que a mi madre no le parece adecuado que utilice tantas groserías. Y pues me puso el típico ejemplo de madre de, mira a Yelan, él no dice groserías. Y yo así como de, entonces mamá, si Yelan es judío, yo debo hacerme judío. Así no funcionan las cosas. Pero bueno, como sé que mi madre es uno de nuestros cinco escuchas, pues esto va por ti, mamá. Igual ganaste esta pelea, pero la guerra la voy a ganar yo, mamá. No te preocupes. Después de esta pequeña introducción y saludo paternal y fuerte a mi madre. En efecto, vamos a hablar sobre la investigación en animales no humanos. Porque pues también hay que recordar que los humanos somos animalillos por ahí pululando por la vida. Y pues vamos a empezar con el término vivisección, que podría referirse al principio sobre los experimentos que se realizan únicamente en animales vivos que tienen que realizarse un corte, se tiene que realizar un corte. Sin embargo, muchos autores afirman que es todo tipo de experimentación con animales, los cuales causan un sufrimiento al sujeto. Por lo tanto, también puede ser aplicable para otro tipo de experimentos que consiste en que le administres sustancias nocivas al organismo, que le provoques daño, como quemaduras, traumas, etc. Así es que de esta manera vamos a tratar la vivisección. Y para abarcar a grandes rasgos las áreas de la experimentación en animales, lo vamos a dividir en seis grandes grupos o áreas. El primer es la ciencia básica, como la generación de nuevas terapias, la genómica, neurociencias, etc. La experimentación química, que es más acerca de los tóxicos. La industria alimentaria, que también se tiene bien conocido que en esta industria se llevan a cabo experimentos para verificar las atribuciones que tienen los mismos productos hacia la salud. La experimentación médica, que es más de fármacos, como medicamentos nuevos, entrenamiento, etc. La experimentación cosmética, que como bien sabes, y esas imágenes y las que circulan por Facebook luego, generalmente. Sí, o el capítulo de los Simpson con el cerdito maquillado. Ah, exacto. Y la experimentación militar, que también los militares utilizan organismos, principalmente perros, si mal no recuerdo, para probar venenos, armas nucleares, explosivos, etc. Y bueno, ¿qué opinas de estos seis grandes grupos? ¿Tú agregarías alguno más? Pues no, yo creo que eso comprende la mayoría de los usos que se les da a los animales para investigación y pues ya discutiremos cuáles son más valiosos que otros, porque definitivamente hay algunos que son más valiosos que otros. Sí, sí. Algunos tienen razón de ser, otros que no. Pero en fin, ya lo estaremos discutiendo. Sí, eso está bien, eso está bien. Y se estima más o menos que unos 150 millones de animales no humanos son usados en laboratorios en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, que tiene un... Pues es la potencia en muchos aspectos, tanto militar como del primer mundo, bueno, en el primer mundo. Entonces, no es de sorprender que Estados Unidos se lleve al primer lugar en este ámbito tampoco. Sin embargo, pues es triste, ya que Estados Unidos utiliza entre 20 y 25 millones de los 50, 150. Lo cual, pues, es un estimado. Se dice que Estados Unidos utiliza mucho más. Pero creo que, como bien dice Ilan, los usos que les demos a los organismos, a los animales no humanos, depende demasiado. O sea, si tienes razón de ser, depende mucho. ¿Tú en cuál de estos seis que te acabo de mencionar, en cuál totalmente estás de acuerdo? ¿O hay una que estés de acuerdo así totalmente, en que digas, no, no, esto es de ley y si no hacemos esto, el mundo va a colapsar y todos nos vamos a morir? Pues más que el mundo colapse, es que el mundo, o sea, el estilo de vida que tenemos no sería ni siquiera cercanamente posible. Sin experimentación animal, sobre todo en ciencia básica, en ciencia médica, en cuestiones de toxicología, como mencionas. Y incluso cuestiones de alimentación. En cuestiones de alimentación, los animales han sido importantes para descubrir muchas cosas sobre la nutrición y sobre la seguridad de los alimentos. Yo creo que esos puntos son, hasta ahora, inamovibles y difíciles de discutir a nivel histórico. Bueno, digo, obviamente sería una gran opción que se pudieran generar otras alternativas, quizá modelos computacionales extremadamente complejos que lo pudieran sustituir, pero hoy en día no podemos hacerlo, así que siguen siendo necesarios. Sí, estoy de acuerdo, hasta cierto punto. Creo que, de hecho, hay un estudio que dice que las personas están más de acuerdo cuando, o sea, que aceptan el uso de animales en la ciencia cuando no les provocas un sufrimiento innecesario y que no existe otra alternativa. La gente está totalmente de acuerdo con eso. Sin embargo, empieza una pelea fuerte cuando le tienes que hacer algún daño a los organismos. Es decir, la gente está menos de acuerdo a que lastimes a los animales con tal de saber algunas cosas. Bueno, sí, pero te voy a decir, creo que la clave está en tener que hacerles daño contra daño innecesario, porque precisamente la investigación médica, que digamos que es como el mejor ejemplo de experimentación animal necesaria, pues es obvio que tienes que lastimar a los animales. ¿Cómo vas a generar vacunas contra un virus sin inyectar el virus al animal? ¿O cómo vas a intentar solucionar una enfermedad genética si no le causas la mutación al animal? Sí, es verdad, es verdad. Tienes razón. Yo coincido con eso. Sin embargo, aquí el punto es cuando se hace innecesariamente. Por ejemplo, en las preparatorias que tienes que matar alguna rata, en las universidades, que no estás especializado, que simplemente es una práctica más y tienes que matar algún organismo y que no tienes ni la menor idea de qué hacer. Creo que ese tipo de situaciones no se encuentra nada justificado en cuanto a la educación porque hay métodos alternativos que es bien conocido. En Nature salió un artículo en el 2015 que habla sobre las opciones que existen en nivel licenciatura, en nivel de universidad, en vez de tener que abrir algún animal. O, por ejemplo, en cosas que ya son bien sabidas. Si tú le pones algún virus a un conejo en la facultad de química y sabes que va a producir antígenos, que ya sabes el proceso, te obligan, te siguen obligando a hacer eso. Entonces, creo que ahí ya eso ya no está bien. ¿Por qué? Porque yo entiendo que hay momentos y hay circunstancias que tendremos que elegir y que la especie humana generalmente siempre va a elegir por sí misma o por la persona o por su investigación o por lo que quiera, ¿no? Sin embargo, hay momentos como estos donde haces algo que ya se sabe y que provocas un dolor innecesario, que es lo que mencionas bien. Entonces, yo creo que se debería hacer si, primero, no, o sea, si vas a hacer algo, o sea, si vas a aportar algo al final, ¿no? Si vas a aportar algo que no se sepa, así de sencillo, y si realmente ya estás especializado en esa área. Es decir, tú como neurocientífico, estás especializado, sabes que te vas a dedicar eso a tu vida, a toda tu vida, que es lo que te gusta, que es lo que disfrutas, y si vas a tener que experimentar con nuevos animales, es porque ya sabes hacerlo, es porque no le vas a causar un dolor innecesario al animal. Sí, precisamente, y eso es lo que, o sea, es como el punto que son las buenas y malas prácticas a la hora de usar animales, que de hecho existen en la mayoría de los países, México incluido, códigos éticos para el uso de animales. Y quizá a la hora de hacerlo en contexto de educación es un poco más complicado, porque los códigos son más para aspectos profesionales e investigación. Pero en cuanto a educación, creo que se trata de usarlos de una forma responsable, porque el quitar a los animales de la educación, el trato de animales de educación para gente que se quiera dedicar a eso, es peligroso, porque quizá, sí, el animal con el que aprendes va a sufrir un montón. Pero con lo que aprendiste ahí, es más probable que todos los animales que vayas a usar adelante sufran menos. Si nunca te enseñan a hacerlo, te vas a volver un carnicero, básicamente. Pero una cosa es saber lo que quieres, o sea, a lo que vamos es que, por ejemplo, yo que voy a ser ecólogo, o que fui ecólogo, que me fui por la ecología, ¿de qué demonios me sirve ir a abrir a un ratón e intentar matarlo simplemente por hacer una práctica, ¿sabes? Ah, de acuerdo, de acuerdo. Sí, sí, en ese caso está totalmente injustificado. Por eso digo, dentro de un camino hacia una carrera en la que ya vas a necesitar esas habilidades, digamos, ahí es como está justificado usar animales. Pero sí, como decías, la rana en la secundaria o todo eso no tiene ningún sentido. O sea, después de esa práctica, quizá el 2% de la gente que hizo esa práctica va a volver a tocar una rana. Sí, en efecto, en efecto. Y de hecho, la oposición, o sea, esta oposición que se da históricamente en contra de la experimentación con animales, surgió en el siglo XIX porque el científico francés Eugène Magnan fue a exponer los efectos fisiológicos del alcohol y durante su ponencia hizo una demostración experimental induciéndole epilepsia a un perro y administrándole una inyección por intravenosa. Entonces, un perro estaba teniendo epilepsia en un congreso, así a plena luz, y así inició la protesta, la oposición de que era demasiado cruel eso. Entonces, una manera fuerte de cómo inicia la protesta en contra de usar animales para la experimentación, que claramente podemos observar un mal uso de la experimentación con los animales en este caso. Sí, claro, claro. Pero, pues sí, es que todo en este caso se va hacia las buenas prácticas que, pues, básica, me hace y muy esencialmente son solo usar animales cuando sea extremadamente necesario, usar el menor número posible, causarles el menor sufrimiento necesario y, pues, precisamente reducir el sufrimiento en todo lo que sea posible. Por ejemplo, hay muchos procedimientos que antes se hacían sin anestesia y hoy en día se usa anestesia. Realmente anestesia solo no se usa cuando son, digamos, experimentos muy sensibles que, pues, podrían ser arreglados por los efectos que tiene la anestesia. Y ahora que mencionas esto de reducir el daño y el número, esto se conoce como las tres R's de Russell y Burge, que fueron zoologos británicos que en el 59, en 1959, publicaron acerca de las técnicas experimentales con los organismos y que proponen que haya una reducción precisamente en cuanto al número de individuos que se utilizan, que haya un refinamiento, es decir, que las prácticas se hagan mucho más fáciles, que sean más indoloras y que haya un reemplazo. Como bien mencionas, que en algunos casos, como por ejemplo abrir tu ranita, claramente hay opciones tecnológicas que lo sustituyen perfectamente y que son capaces de enseñarte al menos lo mismo o incluso más. Sí, el problema hoy en día con los modelos computacionales es que hay cosas que no sabemos simular. No tenemos el conocimiento técnico ni las herramientas tecnológicas para simular. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama el Blue Brain Project, que no sé, está conocido en una universidad estadounidense, al que le han inyectado millones y millones de dólares y hasta el día de hoy, bueno, el punto del proyecto era simular, así el punto final, simular un cerebro humano con todas sus neuronas y todas sus sinapsis. Ah, bueno, sí, claro. Y antes de eso querían simular uno de rata y ya cuando tuvieran el de rata en toda su complejidad ya podía pasar el de humano. Y hoy en día han logrado simular un pequeñísimo porcentaje de un cerebro de rata y solo incluyendo neuronas, que es solo uno de los principales tipos de células en el cerebro. Lo que te habla de que estamos muy limitados. O sea, por ejemplo, en cosas de neurociencias, intentar usar modelos computacionales es básicamente inútil porque no sabemos simular la complejidad del sistema nervioso. Sí, claro. Después tienes que usar animales que tienen esa complejidad. Sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, estamos viendo que es una rama muy distinta a la neurociencia ver las partes de una ranita. No, no, claro, claro, claro. Por eso digo, todo va con limitaciones y con oportunidades. Entonces, para un niño en secundaria es lo mismo ver un video en YouTube que abrir la rama es el mismo para lo que lo necesita. O jugar un jueguito en la computadora en el que con el cruzor de mouse le quita los órganos a la ranita. Eso es lo mismo. Sí, y yo como sé que Ilan sabe mucho acerca de esto, Ilan nos va a platicar de algo que se hizo muy famoso, algo que pasó, este, que se hizo a nivel mundial esta noticia y que es una de las consecuencias por las cuales se defiende el no uso de animales para las investigaciones médicas, que fue el caso de la talidomida. 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 De la talidomida. Entonces, Ilan, nos va a explicar qué es lo que sucedió y, bueno, bueno, es toda tuya el podcast, Ilan. Bueno, pues quizá no conozco tanto el aspecto de la experimentación animal ahí, pero bueno, la historia de la talidomida es en algún momento del siglo XX, en qué año era, no sé si tú sepas qué año era. Este, no, no lo recuerdo, por ahí te lo investigo. Bueno, en algún momento del siglo XX se generó un medicamento que era para las molestias, las náuseas en mujeres embarazadas. En el año de 1957 a 1963. Excelente. Entonces se generó un fármaco, el nombre comercial era inmunopropina o una cosa así, que es una medicina que regula la inflamación en el cuerpo, básicamente. Y se propuso que se podía usar para, o sea, al principio se generó la molécula así nomás y luego la empezaron a encontrar usos y se propuso que se podía usar para controlar las náuseas que le dan a las mujeres embarazadas. Bueno, hicieron experimentos con animales y demás y parecía que estaba todo bien a tal punto que llegó al mercado. Y bueno, llegó al mercado, lo que ustedes empezaron a consumir era muy efectivo, realmente quitaba mucho las náuseas a las mujeres, les quitaba muchas molestias y hacía mucho más fácil su embarazo. Pero lo que pasó es que a la hora de que las mujeres tomaban la talidomida embarazadas, este compuesto estaba causando problemas en sus fetos. Y lo que sucedía es que alrededor de 10.000 niños, creo, entre 10 y 15.000 niños, me parece, empezaron a nacer con defectos muy marcados de desarrollo, que era básicamente que sus extremidades, especialmente las superiores, los brazos, estaban muy reducidos, les decían como de forma políticamente incorrecta, en niños foca, porque sus brazos eran como aletas de foca, porque sus manos estaban básicamente adheridas al hombro. Y bueno, en ese momento sacaron la talidomida del mercado. Y bueno, hoy en día se sigue usando como medicina para ciertos tipos de cáncer y otras cosas, pero ya está completamente contraindicada para mujeres embarazadas. Sí, sí, totalmente cierto lo que menciona. Y fue por eso, por lo que decían que estaban en contra de la experimentación con animales, porque precisamente a las ratas no les provocaba ningún efecto, debido a que esta molécula cambiaba su composición de manera azarosa. Entonces, si estaba en una forma la molécula, limitaba las náuseas, las eliminaba, pero si estaba de su otra forma la molécula, provocaba estas deformaciones en los fetos. Entonces, como a los ratones no les pasaba nada, porque no les importaba, básicamente no les afectaba, creían que estaba bien, sin embargo, con las personas no era así. Entonces, la gente empezó a decir que claramente las ratas y los ratones no eran humanos, y que era una diferencia importante. Pero es, en grandes palabras y grandes rasgos, una buena explicación. Me agradó tu explicación, querido amigo. Estaba buscándolas. Las cosas buenas no encontré ni madres. Sí, además, bueno, esto es otra cosa importante, y si es un buen ejemplo, que produciste, que muchos científicos, incluso hoy en día, digo, cada vez menos, hay unas regulaciones a la hora de publicar, y hay más debates al respecto, pero hay muchos científicos que hoy en día todavía tienen esa noción de que se puede extrapolar las cosas de los animales directamente a los humanos, como si no hubieran millones de años de evolución que nos separan de una rata o de un ratón. Sí, sí, en efecto, en efecto. Sí, el punto de la experimentación con animales es que debe ser progresiva, debe ir pasando a mayores niveles de complejidad, y en algún momento se tienen que hacer pruebas preclínicas y clínicas para determinar su seguridad y su efectividad en humanos. Sí, sí, es verdad, es verdad, claro, no somos ratones, ni tenemos el mismo sistema. Como bien dices, hay millones de años que nos separan de evolución, a pesar de que, por ejemplo, con los chimpancés no tengamos tanta diferencia, ese 1% por ahí cambia radicalmente las cosas. Y seguramente un 1%, como diría, no recuerdo quién lo dijo, que el 1% haría a los extraterrestres súper dotados, ¿no? O sea, que si un extraterrestre con un 1% más de inteligencia que la nuestra serían básicamente dioses. Pero bueno, algo que también hay que mencionar es el hecho de que, al menos en nuestra facultad aquí en México, en la facultad de ciencias, se puede abogar por no utilizar animales en prácticas, clases como animales 3 o en animales, básicamente. Puedes decirle al profesor que no estás de acuerdo con eso y el profesor se encuentra obligado a darte una opción distinta y que sea igual de educativa y no te puede bajar la calificación. Básicamente es como que en el avión te ofrezcan comida vegana. Sí, exacto. Sí, es sencillo. Que me parece totalmente bueno. O sea, no le veo nada de malo. Y creo que si te ofrecen algo que te pueda enseñar lo mismo y no tienes que matar al animalito y porque tú vas a ser ongólogo o te vas a dedicar a las algas, me parece bastante bien. De acuerdo, de acuerdo. Y se llama objeción de conciencia. Ya está. Y pues esto es simplemente para que la gente sepa que hay algo que se tiene que dar y, por ejemplo, para que te acepten algún artículo o algún experimento o alguna tesis, lo tienen que revisar. Si tienes que experimentar con algún animal, lo revisa como un consulado, bueno, un grupo de organismo dentro de la entidad académica y te dicen si está bien hecho tu protocolo o si lo estás haciendo mal y entonces te dicen ah, bueno, esto no lo aceptamos porque puedes mejorarlo o puedes provocar menos sufrimiento al animal o ese tipo de cosas que también me parece adecuado. Sin embargo, en ciencias no tenemos uno algo así. Tenemos en veterinaria y curiosamente escuché por voces de químicos de una maestra que da clases en la facultad de química, bueno, que es química, que su... bueno, el grupo de personas que aceptan estas prácticas en química son todos toxicólogos. Entonces, solamente aceptan o en su mayoría aceptan los protocolos que tengan que ver con toxicología. O sea, que si hiciste algo con toxicología y no les importa lo que hagas, lo aceptan. Lo cual me parece bastante fuerte en una entidad como es la UNAM. Pero que tampoco es de sorprenderse que dentro de la UNAM existan intereses. No, bueno, intereses hay en todos lados. Eso es algo que no... Incluso la gente que dice que no tiene intereses tiene intereses. Está en su interés decir que no tiene intereses. Sí, sí. Pero sí, lo que se trata es más o menos intentar balancear intereses de muchas personas para llegar a un interés más común. y hablando de... de intereses, algo que me sorprendió, que todo el mundo sabía, que todo el mundo profesaba así a grandes rasgos, es que en la Gaceta Luna en la portada salió Meade, que es el candidato. Pero se supone que eso fue falso, ¿no? No estoy... Recuerdan que les recomendé verificado... De hecho, estoy leyendo en Animal Político. Bueno, dice una imagen de portada que, claro, es este... está en un espacio dedicado a la satira. Es a lo que voy. Es a lo que voy. Pero que esa noticia era falsa y que deberíamos verificar las cosas antes de empezar a compartirla como locos. Bueno, de nuevo, la recomendación del otro día, verificado MX en Twitter y Facebook. Después, los puedes salvar de vergüenzas como la que estaba pasando el compañero Dan en este momento. No, 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 pero coño, que estoy leyendo el artículo de Animal Político. O sea, precisamente ellos mencionan que era una... que lo publicó la página llamada La Memada, que es un... Claramente, si lo publica una página de Facebook que se llama La Memada, no puedes tomarte en serio lo que dicen. Entonces, compañeros, dejan de publicar ese tipo de cosas. Pero bueno, aparte que no suena tan descabellada esa idea y no es tan lejana a la realidad. De hecho, les voy a dejar aquí abajo el... el link del artículo de Animal Político para que le echen una ojeada y dejan de publicar tonterías en Facebook por favor. Bueno, mientras se le ocurre, también aprovechamos para pedir discreción cuando su tía le mande un piolín con que López Obrador convertirá a México en Venezuela o... Ah, claro. Cualquiera de esas cosas. Sí, por favor, por favor. Sí, sí. absténganse de compartir sin revisar sus fuentes. Sí, porque... ya esta guerra sucia política ya se salió de las manos, ya todos creen lo que quieren creer y ronda demasiada información por la red, ¿no? Cualquier persona, si yo ahorita me pongo a publicar como me ha deseado robado, no sé, y le han dimo una cifra, 200 millones de dólares, 200 mil millones de dólares esta semana debido a... a... un exo con el narcotráfico y la comparto y lo van a compartir. ¿Entiendes el punto? Sí, no es tan popular, pero sí, entiendo el punto. Nada, bueno, sí, sí, bueno, si lo publico en la página La Memada se va a compartir. Sí, exacto, exacto. La Memada sí tiene poder e influencia, no como nosotros. Sí, no como nosotros y nuestras 10 escuchas que hay que aclarar que son nuestros mejores, los mejores suscriptores del mundo y del universo. Pero fíjate, no he dicho ni una grosería, querido amigo, hemos, estamos... Sí, felicidades, se siente el cambio, ya este programa ya puede ser familiar. Mamá, no te he fallado, gracias mamá. Este, pues, joder, qué iba a decir de cosa buena, se me ha olvidado. como cosa buena podemos decir que España golea a Argentina porque aquí Ilan es argentino, entonces no creo que le haya, le parezca buena noticia que Argentina haya perdido 6 a 1 contra Alemania. Pero sin Messi no hay problema, cuando esté Messi no hay problema. No, no, con Messi les ganan 3. Llegamos tranquilamente hasta Alemania y ya no vuelve a ganar Alemania pero no pasa nada, hasta Alemania llegamos. No creo que le... De hecho Messi hablaba y decía que veía selecciones encima de Argentina que era España, Brasil, Alemania y no me acuerdo qué otra, creo que nada más, pero que veía esas 3 selecciones por encima de Argentina. Estoy de acuerdo, por eso digo que llegamos hasta Alemania y ya Alemania se termina como siempre y ya no pasa nada. Sí, bueno, hay que tener fe en Messi. ¿Pero tú tienes alguna cosa buena? ¿Has estado buscando justo ahorita las cosas buenas? Hoy en día no es fácil encontrarse con esas cosas. Es complicado, hablando de eso hay que aclarar que es muy complicado señores encontrar las noticias buenas, ¿saben? Imagínense, la cosa buena es que España ganó. Así de sencillo. Estamos nosotros sufriendo, buscando noticias buenas para ustedes, pero juro que igual puedo cortar esto y podemos buscar algo en lo que hablamos tú y yo y ya igual le meto algo. Sí, bien, bien ahí. Luego grabamos este segmento. Sí, sí, bueno, podemos seguir platicando y buscamos, de hecho ahorita estoy buscando así literal, noticias buenas como siempre, como siempre, como es de ley y juro que tenía una, juro que tenía una pero se me ha olvidado. Iba a mencionar lo de mi curso pero creo que, creo que no, creo que no. Puede ser para la próxima, si ya aprendiste algo en serio para la próxima. Sí, sí, ya soy millonero para la próxima. Ya está. Ah, bueno, algo, algo... Y deberías invitar unas chelas a todos los suscriptores. Pues sí, ya que somos como 10, la meta sí les invito una chela. Este, hay algo de lo que me gustaría hablar que es entre malo y bueno, que este va a llevar su ventaja y desventaja, que también podría ser tema de un podcast pero que, sinceramente, lo voy a meter aquí porque quizá no sé tanto, no soy tan profesional en este ámbito por lo que no me voy a aventar a hacerme un podcast de 40 minutos acerca de esto. Pero es el freelancing. ¿Qué es el freelancing, queridos amigos? El freelancing es, como su nombre lo indica, ser un trabajador independiente. ¿Y qué conlleva ser un trabajador independiente? Bueno, que, por ejemplo, yo que soy escritor o intento de escritor, me contratan o hago artículos o redacto algo o soy corrector en alguna web, etcétera, y la gente me paga o las empresas me pagan o, pues sí, básicamente, quien me contrate me paga cierta cantidad de dinero por proyecto. ¿Qué tiene de bueno esto del freelancer? Porque, también se podría considerar que nosotros somos jóvenes emprendedores, amigo Ilan, y pues, este, YouTube también es una manera de hacer freelancing. Este, y bueno, las ventajas que tiene el ser trabajador independiente es, primero, que tú te riges, básicamente, no tienes un jefe establecido, sino que, que tú puedes trabajar acorde a tus horas, te puedes levantar a las 10 de la mañana, ponerte a ver una película y después ponerte a trabajar, dependiendo, puedes llevar tu ritmo, eso es algo bueno, es algo que, si eres una persona responsable y que sabe cumplir a tiempo sus obligaciones, es, es bueno. También, eh, puedes crecer, tanto personalmente como profesionalmente, ya que, vas a estar trabajando en muchos sectores dentro de tu mismo, eh, género, de, de habilidad, como puede ser diseñador gráfico, como puede ser fotógrafo, como puede ser escritor, como puede ser youtuber, básicamente. Sí, bueno, básicamente, creo que esto del freelancing, básicamente, se reduce a, el debate que tenemos en todos los sentidos de la vida, que es, libertad contra seguridad. Sí, como bien lo dices, la desventaja que, se tiene, aquí, es que, pues, no tienes algo fijo, siempre, es decir, en algún mes te puedes llevar tres mil dólares, y en el siguiente mes te puedes llevar seiscientos, ¿no? O trescientos, o quizá habrá meses en los que, pues, igual ni tengas trabajo, ¿no? entonces, hay que saber administrarse de la mejor manera, hay que saber, hay que saber que este no es el método fácil, o más fácil que puedes tener, porque, aunque es relativamente complicado, el que tengas una seguridad de que ya tienes un empleo, que tienes que ir de seis a ocho, o de seis a nueve, y que te pagan cierta cantidad de dinero, hagas totalmente las cosas, o no las hagas tan bien, o sea, al final, te pueden despedir, claramente, pero, no tienes esa inseguridad de, ¿qué voy a comer durante este mes? ¿sabes? entonces, creo que es una, es una opción que ha estado en, de moda, en muchas, muchos de los jóvenes, muchos de los jóvenes, pues, apoyan este tipo de prácticas, yo soy uno de ellos, soy una persona que, que, que está intentando ahí buscar, a ver qué hace con su vida, este, y que es totalmente el, el caso contrario de lo que es, Sila, porque, yo siempre he visto a Ilan, como muy, muy claro, y muy establecido, en cuanto a, a las cosas que, que está haciendo, y que le gustan, y que, pues, no coincide con el freelancing, sino que lo te digo, coincide con, con un trabajo más establecido, ¿no Ilan? Pues, te voy a decir, como, el, el asunto, eh, creo que, el, no es una, dualidad completa, freelancing contra el trabajo convencional, ya que existen muchos trabajos convencionales, que no son tan convencionales, el trabajo académico, científico, que es algo que, al menos en este momento, proyecto que me dedicaría, es uno de esos, no, tampoco es un trabajo convencional, de hecho, en muchos aspectos, se parece más del freelancing, tienes, horarios, básicamente, los haces tú, eh, tú decides, cuánto quieres dedicarle a tu trabajo, eh, pues, básicamente, la única diferencia, es que tienes que responderle, a superiores, sí, que también aquí en freelancing, le tienes que responder, pues, a quien te va a pagar al final, sí, exacto, sí, al final, por eso te digo, no todos los trabajos son iguales, todos nos imaginamos como, o sea, si lo vemos como dualidad, es freelancing o godines, exacto, eso es lo que, pero no es así, realmente, y además, hay que tener, sí, sí, acaba tu idea, o sea, hay muchos tipos de trabajos, hay tantas compañías diferentes, y tantos, modos de trabajar, hay muchas compañías que te contratan, como freelancer, pero exclusivo, o sea, que trabajas para ellos, pero puedes trabajar en tu casa, puedes hacer lo que quieras, pero trabajas para ellos. Sí, es algo que, que gracias a internet, este tipo de prácticas, se ha facilitado, que también beneficia, a las personas, a los trabajadores, como a las empresas, ¿por qué? Porque muchos de estos trabajos, no tienen seguro médico, o no tienen, este, ahorro, fuente, ¿cómo se llama? Afore ahorros, de para el, cuando te vayas a retirar, este, Sí, Afore, sí, Afore, exacto, no tienes estas facilidades, que en la mayoría, en trabajos de Godines, como mencionas, sí, sí tienes, sin embargo, también, hay que aclarar algo, que, que no es tan cierto esto, de que el freel, el ser freelancer, es, este, la gente lo asume, como trabajar menos, y es totalmente equivocado, porque yo creo que, trabajas, incluso más, intentando buscar tus clientes, intentando no morirte de hambre, así de sencilla, este, y le tienes que, invertir gran parte, de tu día, a, este, estar haciendo tus prácticas, o estar promocionando tu trabajo, así como, básicamente, el, el tiempo que yo me llevo, publicando en las redes sociales, o publicando mis historias, o publicando de, ah, deberían leer, o escuchar este, este podcast que acabamos de subir, o este creepypasta, que es algo que, de lo que hay que, que siempre hay que tener en cuenta, que no es, fácil, tampoco esta vida, o esta, o este camino, que, que intentas llevar, pero que, al final, si es lo que te gusta, y es lo que, este, tú decías hacer, creo que está bien. Sí, sí, es, básicamente, y quizá, también, o sea, no es como que si, decides una ahorita, ya te quedaste ahí, ¿no? Digo, son cosas que cambian con la vida, es, muy probable que a mucha gente le pase, que a esta edad, a los 23, 24 años, está, padre ser freelancer, así, y en un momento, a los 35, si tienes familia, esas cosas, pues, ya las prestaciones, de seguro social, y de esas cosas, se vuelven, se empiezan a volver más serias, la estabilidad económica. Sí, se vuelven a volver, o sea, se empiezan a escalar rangos. Sí, o sea, son cosas que cambian, quizá, como te digo, de joven, o sea, sí, es un hecho que el modelo de freelancer, apela mucho más a los jóvenes, que a los adultos, entonces, pues sí, es, es algo, que no, tampoco creo que sea una decisión tan importante, por ejemplo, si ahorita quieres ser freelancer, ser freelancer, si después quieres trabajar, trabaja después, o si ahorita quieres trabajar, y después ser freelancer, creo que no es tan dual, o sea, creo que luego la gente, en este ánimo de tribalismo, es como, nosotros los freelancers, somos más chidos que ustedes, los godines, es como, güey, ¿qué es ustedes los freelancers? o sea, una bola de cuates, que hacen un millón de cosas diferentes, y los godines también son un millón de personas diferentes. Sí, hay que, hay que aclarar eso, por cierto, justo ahora es 27 de marzo, este, del 2018, y me he dado cuenta que, que nuestro podcast está siendo cada vez, un éxito mayor, amigo. Sí, ya tenemos seis personas. Pues, ya tenemos más visitas de, de las que mi último creepypasta. Es que yo le doy el caché. Sí, sí, no sé a quién le compartiste, o sea, se los compartiste a tus, a tus amigos judíos, ¿no? A los de tu secta satánica. Sí, hoy en la junta del Lover Mundial, vamos a escuchar el podcast. Ah, bueno, está bien, está bien. Bueno, van, porque a mí no me invitan, pero. Pero espero, espero que, que, que hagan algo, ¿no? Que, que digan cosas buenas de nosotros. Por cierto, sí lo pasaste, hablando de eso. Sí, claro. Ah, bueno, está bien. Qué, qué bueno. Con razón subió de visitas, así de pronto. Si, diles que si alguien se lo terminó, que merece una galletita, o algo así. Sí, sí, no lo preocupes. Este, pero bueno, no sé cuánto llevamos de podcast. Justo ahora estaba editando el otro podcast, este, iba como por el, por el minuto tres, pero, pero pronto este sábado, que cae, ¿qué día cae sábado, amigo? Que es sábado de gloria, ¿eh? Es sábado de resurrección. No, no, es sábado de gloria. Sí, no sé, es domingo de resurrección. Ah, domingo de resurrección. Ya, ya, ahora sí, ya se te salió lo judío, amigo, ya esto, ya no tiene solución. El sábado de gloria, cuando te mojas, cuando gastas agua, lo tonto. Bueno, mira, una de estas, de estas cosas malas, es que se acerca a sábado de gloria, y la gente aquí en México tiene la costumbre de salir a sus casas, de ponerse a usar la manguera irresponsablemente, de estar mojando el suelo. Bueno, señora, si va a mojarse, pues al menos que haya pastito, y no lo moje a las tres de la tarde, porque pues claramente va a quemar el pasto. Primer punto. Segundo punto, la Ciudad de México es de las ciudades que se va a quedar sin agua en los próximos diez años, se estima, este, que para el dos mil veinticinco, si mal no leí, si mal no recuerdo esa noticia que leí, que es una de las ciudades que se va a quedar sin agua más rápido, por lo cual, el uso de responsable de agua es algo que nos concierne a todos, porque al final, no es lo mismo que tú dejes abierta la llave a que veinte millones de personas dejen abierta la llave mientras se lavan los dientes o usen el agua para mojarse en sábado de gloria. Sí, sí. Bueno, de hecho, quizá podrías decir como la noticia, podemos decir como una de las noticias malas que hace una semana se declaró Ciudad del Cabo en Sudáfrica como la primera gran ciudad que se quedó sin agua oficialmente. Sí, en efecto, en efecto. Y esto nos, esto es alarmante. Ah, ya recuerdo cuál era mi noticia mala. Vengo con otra noticia mala, amigo. Pero, ¿quieres agregar algo más a lo de tu noticia del Ciudad del Cabo? Pues no, solo mencionar eso creo que es importante justo por lo que estás hablando que la Ciudad de México es una de esas que está en una posición comprometida. Estamos rodeados por montañas. Es complicado meter el agua, es complicado sacar el agua. Entonces, sí, creo que debemos ser un poco más conscientes de cómo la usamos. De hecho, hoy en día, digo, todavía se dice que tenemos agua, pero claramente no tenemos agua suficiente. Iztapalapa no tiene agua a la mitad del año. Sí, claro, es totalmente horrible y yo colindo con Iztapalapa. Imagínense por dónde estoy. Pero hay que cuidar el agua, hay que hacer pequeñas acciones. Es verdad que las industrias también gastan agua y hay que regular eso también porque las industrias tanto minera como la agricultura como la ganadería utilizan un uso excesivo de agua para la producción o para sacar metales. La minería me parece de lo más fuerte porque destruyes todo el área, gastas un montón de agua, contaminas absolutamente todo, dejas básicamente inhabitable una zona gigantesca para sacar algún pedacito de metal. Pero también hay que regular eso y mi noticia mala, ahora sí porque hoy no tenemos noticias buenas amigos, hoy somos dos unos pesimistas. La soga la tenemos ahí al ladito por cualquier cosa, por si de pronto la depresión o la tristeza puede más y ya estamos preparados también. El punto es que la isla de basura del Pacífico es mucho más grande de lo que se estimaba, a tal grado de que se aproximadamente mide 1.6 millones de kilómetros cuadrados. 1.6 millones de kilómetros cuadrados. Amigos, eso es dos veces más, eso es dos veces la superficie de Chile. Bueno, Chile. No, no, es casi el tamaño de Francia, ¿de qué me están hablando? Y esto es totalmente urgente, esto es totalmente un problema muy, muy fuerte que va en aumento y que no somos conscientes porque al final creemos que nuestra basura termina, o sea, que una vez que tiras tu basura ya se acabó el proceso y miren dónde termina nuestra basura. El problema es que desde hace unos años se nos fue como humanidad de las manos totalmente el uso de cosas desechables. Esta cultura de consumir botellas de agua y platos desechables y cosas que vienen empacadas con cuatro capas de desechos y todo producido nuevo y todo de materiales extremadamente difíciles de degradar. Sí, en efecto, en efecto, todo ha sido totalmente rápido porque se tenía se tenía reportado que este tamaño de 1.6 millones de kilómetros cuadrados era que la cifra estimada anteriormente era 16 veces menos de eso. Entonces, estamos hablando de un crecimiento totalmente absurdo y hay fotos, hay fotos, puedes buscarlas, las pueden buscar, amigos, en internet. Les voy a dejar quizá el otro link de este artículo que estoy leyendo de El Comercio que me parece totalmente muy triste, muy triste porque al final ¿en qué estamos convirtiendo esto? Es verdad que podría seguir la misma cantidad de consumismo de manera responsable, ese es el punto, que podríamos seguir siendo igual de consumistas de manera responsable. ¿Por qué? Porque podrían aumentar el precio de las cosas diciendo que son biodegradables y haciéndolas biodegradables, que no duren ni 10 años o 5. Sí, no, cosas como, o sea, es que, por ejemplo, México es el país que más consume botellas de agua en el mundo y es una cosa tan fácil de modificar que se trata de, vas, cómprate una botella de agua que te va a costar 50 pesos la botella de agua de vidrio y usa eso y rellénalo en lugar de estar comprando, usa eso y compra un garrafón cada semana y llena tu botella de agua con tu garrafón y así vas a usar 20 veces menos, mucho más de 20 veces menos plástico. Sí, yo recuerdo que cuando te conocí utilizabas, yo también, cuando nos conocimos utilizábamos muchas botellas de plástico de Bonafont. Sí, así es. Hoy ya no, hoy tengo, de hecho, aquí tengo mi botellita de Gatorade que es de plástico que gracias Gatorade por patrocinar este video. No es cierto, Gatorade no patrocino nada, pero debería patrocinarnos, cualquier patrocino es bueno mientras nos paguen, claro. Este, y bueno, esa es la noticia mala del día de hoy, ¿tú quieres agregar algo más a nuestras noticias, querido amigo? Pues no, si se quieren relajar un poco de las malas noticias y de que el mundo se está yendo a la chingada, les recomiendo poner en el buscador de Twitter poner Higuaín y se van a divertir mucho con el arte que son las mentadas de madre argentinas. Porque vi que falló al menos dos bastante claras en el partido. Probablemente sea la persona más odiada en Argentina hoy en día, incluyendo políticos que se han robado todo lo que tenía y esto es porque Ilan también, aparte de ser una persona que profesa el judaísmo, bueno, que es judío, también es argentino. Y para la próxima, para el próximo podcast Ilan va a estar hablando en argentino para todos nosotros. Así que, bueno, ya está grabado, amigos, ustedes ya lo saben, esperen próximamente el podcast con Ilan hablando como, pero ¿de qué coño me habla, boludo? Algo así, no me sale, no me sale, pero seguramente Ilan se le sale, ¿no, amigo? ¿Eh? Te diré. Pues bueno, querida audiencia, ya nos hemos ido por las ramas un poquito, como es costumbre en este podcast, totalmente familiar. Así que, nos despedimos, espero que se hayan pasado, hayan pasado un rato a menos, espero que hayan disfrutado de compartir este tiempo con nosotros, no he dicho ninguna grosería, me siento muy feliz, me siento iluminado por el señor que está en las alturas de que nos cuida a todos, este, y nada, espero escucharlos en alguna, en alguna otra ocasión. Despídete, amigo. Bueno, pues, también despido y como siempre un agradecimiento y una disculpa a todo nuestro público y a ver que sigan olvidé la palabra. Escuchándonos. Sí, sintonizando. Sintonizando su sección favorita, su sección favorita, hay que aclararlo, que ya se volvió como una, o sea, está Aristegui y abajo estamos nosotros, ¿no? Según yo, en rating. Y si quieren seguir escuchando esto en vez de los creepypastas para que puedan seguir alimentando un niego, adelante. Sí, bueno, pues, seguramente podríamos sustituir los creepypastas por dos podcasts a la semana, pero, Ilan, claramente debería editar uno. Nada más, nada más hablas de los podcasts y de que vencen a mis creepypastas, pero ponte a editar una hora de audio, está pesado el asunto, amigo. De hecho, un día te voy a poner a editar. Bueno, ya veremos qué sale de eso. No, no, va a salir, o sea, ¿te acuerdas de Obedece la Morsa? Va a salir algo así de nuestro podcast y tú lo editas. Pues, si tenemos ese número de visitas, adelante. Ah, bueno, está bien, está bien. Si nos hacen partners así de pronto, por mí vendan mi alma a cualquier demonio. Pero bueno, amigos, nos despedimos. nos pasen una excelente tarde, noche o día, donde sea que estén. Les mandamos un fuerte abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchachada. Querida audiencia, a partir de aquí, estos son bloopers o bueno, es la conversación que siguió a continuación de haber grabado el podcast. Así que, pues, si se quieren quedar por otros 15 minutos de tonterías mucho más personales y sin tanto, sin tanta educación, pues, pueden quedarse. no sé si no, aquí acá el podcast y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Tremendo, tremendo podcast, ¿eh? Ey. Este, este me gustó más, ya no tengo que decir groserías, está bien, está bien. Creo que, creo que se suena más, más natural, ¿no? Bueno, yo lo sigo sintiendo igual, sinceramente. Solo que sin groserías. Sí, sí, además te vas a corregir, así como cuando te acostumbras a sentarte derecho, a caminar derecho por si eres tu postura, vas a corregir. Mis malos hábitos. Vas a decir menos groserías que la Lailama después. Sí, sí, con decir que tú fuiste el que dijo más groserías en este podcast que yo, eso es sorprendente. Exacto, ahora me va a regañar tu mamá a mí. Sí, la próxima vez que te mande, te voy a pasar tu WhatsApp para que te mande mensaje. Leíla, deberías no decir groserías. Pero me gustó, me gustó. Yo creo que entre hoy y mañana acabo de editar el segundo podcast, pero ya tenemos hasta el cuarto, amigo, ya esto va, esto va encrechendo, esto va encrechendo. Así es, y te recomiendo a ti también buscar Higuaín en Twitter. Lo buscaré, lo buscaré. Seguramente se lo cargaron, se lo cargó la chingada, como es de costumbre. Sí. Pero... Mira, te voy a leer uno de los buenos. Sí, Higuaín, anda a la concha de tu trola madre con un camión lleno de tres putas, gordofofo y la puta madre que te remir parió andate o eso. Esto se va al podcast como blooper, para que vean cómo se insulta como un argentino. Lo hacen hasta como con... O sea, lo hacen hasta como con caché, ¿sabes? Es como... ¿Cómo? Es un arte. Aquí tenemos el albura, ya tienen las mentales de madre. Sí, sí, pero si lo soy yo, es potente, es potente. Pero gracias por el blooper, gracias por el blooper, voy a poner ahí como un blooper. Y bueno, espero ver contigo. ¿Cómo andas, por cierto? ¿Andas todo bien? Bien, bien aquí. Dándole duro. Ya casi terminando los experimentos. Está bien. Ya nos había terminado la semana pasada y se me contaminaron en tus cultivos. Por segunda, no se habían contaminado como en un año y medio los cultivos. Pero ya estaba a la vez que se te contaminaron, ¿te acuerdas? Exacto, desde esa vez no se habían contaminado. Yo tengo algo que ver, seguramente. Pues puede ser. Soy como el herpes o algo así, el chancros. Pero me alegro, me alegro. Por cierto, ¿cómo vas eso de Israel? ¿Ya viste algo? ¿Qué? ¿Puedo irme? Sí, sí. Pues apliqué a las universidades. ¿De Israel? Ajá. Voy a poner Israel, voy a poner la bandera de Israel y voy a poner tu cara y la vieja confiable. ¿Qué haces? ¿La de Boba Esponja? No, no, pues la de Boba Esponja, de que no te aceptaron en Holanda. Ah, ya, ya. Pero sí no aceptaron, el PES que no puedo pagar 80 mil euros de colegiatura, hermano. Ah, o sea, sí te aceptaron, pero sin beca. Exacto. Ah, no, pues qué hijos de la chingada. Así hasta no aceptaron a mí. Sí, claro. No, no, no creo, pero... Claro que sí. No, sí, o sea, de aceptaron y me aceptaron en todos lados, solo el problema es que... Nadie te quiso dar bala. Pero los lugares no dan beca o el que da beca me mandó a la verga, básicamente. Y con así no abre sus malditas becas. ¿Cómo aceptarán en Tel Aviv a un católico promedio como yo? Pues aceptan un montón de mexicanos, no judíos, un montón. Yo me refiero no a estudiar, sino a Eparitme a vivir, porque claramente... No supongas que es exótico. Así como la gente ve raro a esos europeos güeros, así, de ojos azules, altos, aquí. Pero igual y al revés. Sí, porque no sé si te dije alguna vez, pero mi madre me dijo, no sé para dónde se vaya Ilan, pero estoy casi segura de que cuando él se vaya tú te vas a ir ahí para él, con él. Entonces fue como, no mamá, no soy gay. Gracias mamá. He traído a novias a la casa mamá. No son una cortina de humo, lo juro. ¿Es eso o estaba pensando en un amigo, en que sigo siendo un amigo imaginario y por lo tanto que yo me vaya significaría necesariamente que tú te vas porque si soy otro amigo imaginario no me puedo ir si no te vas tú. Sí, en efecto, en efecto. Pues sería más fácil, ¿no? Que nos fuéramos. Digo, por eso estoy viendo cómo lo hago. De hecho estoy buscando pues varias cosillas por ahí, a ver qué pega. Sí, sí. Pero es como, pues a veces te desanimas pero bueno, supongo que así es todo. La verdad es que hay muchas oportunidades para salir y la verdad, o sea, si no reniegas totalmente de la ciencia es quizá uno de los mejores caminos para salir del país. Sí, estoy... Porque yo me estoy dando de topes pero porque es maestría. Si me diera doctorado directo o ya tuviera maestría y fuera a ser doctorado sería mucho más fácil para chambear, mucho más fácil. Sí, está, está, es también mi opción. Claramente después de que me tome mi año sabático cuando acabe la tesis porque es claro, les dije que una vez que tenga el papelito de la tesis voy a tomar un año y medio sabático. Ya te lo empezaste a tomar desde que no terminaste tu tesis con tus datos de hace dos años. No, no, eso no, no cuenta. Entonces pues estoy buscando y si, pues en ese año y medio nada, nada pega, pues creo que renegaré de mi pasado científico y pues haré una maestría en el extranjero. O sea, ese es mi plan, básicamente. Sí, sí, la verdad es una buena oportunidad para maestría e incluso para cosas de trabajo. Si hicieras tu maestría aquí y vas a trabajar de otro lado es una buena forma de salir. Sí, sí, lo que no quiero es quedarme aquí, ese es el punto importante. Eso es un tema que también podríamos hablar porque, de podcast, porque al final apenas vi un artículo que mencionaba que México es el primer lugar de fuga de cerebros. Sí, sí, es un buen tema y... Y hay que hablar de por qué, por qué pasa esto, qué es lo que sucede aquí en México. Sí, es un buen tema. Pues ahí ya tenemos otro tema. Mira, nosotros somos unos maestros Aristegui, tiembla, tiembla Aristegui, por favor. Tiembla, efectivamente. Sobre todo porque ya la cacharon, estos de verificado como tres veces subiendo pendejadas hasta Twitter. Sí, sí, está bien, está bien. Ahí que... Pues claro, también es como... Hay que revisar. Si eres la... Si eres como la persona a la que México más le cree, pues hay que mínimo... No, que Jesús nos ampare si Aristegui es la persona a la que más le creemos los mexicanos. Estoy totalmente seguro que es la periodista con más credibilidad de México. Uf, yo creo que no. Yo creo que como medio animal político es superior todavía. Pero en cuanto a difusión, ¿quién conoce? O sea... Ah, no, 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 no. No, no, por eso. Es otra cosa. López Origa lo conoce más que Aristegui. Ah, no, 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 no. Pero lo que voy a decir es que Aristegui tiene mucha más difusión que Animal Político y por lo tanto mucha más gente le cree a él. Ah, claro, claro, claro. Pero precisamente por no ser un medio tan grande también tiene la capacidad para... Y además hay otra cosa importante. MBS, que es donde trabaja Aristegui, toma dinero de gobiernos. Animal Político es el único medio mexicano que no toma un solo peso ni de gobierno ni de empresas privadas. Sí, ya deberíamos irnos a escribir Animal Político, ¿no? Puedes. Te aceptan artículos. Pues ya, supongo que son gratis, pero pues la neta publicar en Animal Político está bien. Sí. No, yo creo que sí en algún momento, o sea, si eres bueno, deja a las gentes y te pagan. No trabajan de gratis todos ahí. No, no, pero o sea, no es como para escribir uno cada semana, sino simplemente pues para probar y ya. Bueno, pues tenés tu columna mensual como esa, no sé, me escuchaste que en Estados Unidos, no sé, 90, 80, algo así, había una cuota que era la persona más inteligente del mundo que tenía un coeficiente como de 190, una cosa así, y que trabajaba respondiendo cualquier cosa que le preguntaras en una columna semana. Guau, yo sabía de una de ellas que trabajaba de camarera, que tenía un coeficiente intelectual equivalente al de Stephen Hawking. Bueno, 190, o sea, esta es mucho más alto. Sí, sí. Pero, de hecho, Stephen Hawking, nadie sabe su coeficiente real, porque una vez le preguntaron, dijo, el coeficiente intelectual es para pérdidas. y no me estás viendo, estoy ganando como siempre. Muy bien, muy bien, pero sí, sí, en eso estoy, en eso anda, a ver cómo funciona. Está bien, está bien. Y seguramente va a salir algo, digo, después de tanto estar buscando, algo saldrá. Sí, la verdad es que si te mueves... Sí, el único pecado es no moverse y quedarse estático. Creo que, pues, alguna, voy a citar una frase de Dr. House, la frase más sabia que me ha dejado Dr. House, aparte de sus buenos chistes por ahí pululando. Hacer cosas cambia las cosas, el no hacer nada deja las cosas como estaban. Ah, qué bonito. Sí, sí, todo un profeta de la verdad. Sí, sí, ya me voy a poner a llorar aquí. O sea, estoy yo, después Sabina y después Coelho, ¿no? Entre tu y el partido de la selección, no sé por qué voy a llorar. Sí, bueno, pues le ganó, pues no va a jugar Luka Modric. No. No, pues no, es México. Modric y Mandzukic, creo que como 3, 4 jugadores regresaron. Pues es México, también ese es el punto. ¿A quién le importa México? No, no, y además está complicado, vos, está complicado porque ya la próxima semana hay cuartos de final de Champions. O sea, a nadie le interesa en estos partidos. No, no, pero tremendo escándalo eso del 6-1, y tremendo partidazo de Isco. Sí, sí, pero igual con Messi este partido no sucedía. O sea, es una locura. En el segundo tiempo Argentina fue lo peor que he visto en mucho tiempo. Porque además tienen, o sea, metieron jugadores, o sea, tipo Macherano, güey, ya no pueden, güey, es más lento que yo. Sí, sí, pero, 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 45 mil años. Pero deja de eso, o sea, a lo que oí es que era predecible que si jugabas así te iban a ganar, pero de eso a que te goleen, es complicado. Además de que entiendo que Messi es el referente, pero Messi no defiende, ese es el punto, Messi no es el portero. En Argentina Messi es medio. Ah. En Argentina Messi es todo. Sí, sí, Messi es todo. O sea, hay veces que Argentina va ganando 1-0 o algo así y Messi es contención. Eso es todo. Y además el alma del equipo. Pues, pues Messi se fue, se fue cuando le metieron el 6, se salió, se fue del partido. Pues sí, ya. Pues, ¿qué le vas a hacer? Porque vas a ver todos esos muertos. Porque más faltaba Di María también que ser el otro, quizá el segundo más importante del equipo. Pero no sé por qué siguen trayendo Higuaín. O sea, sigo sin entenderlo. Es que el güey es muy bueno en equipo, en la Juve, el güey es muy bueno. Y en el Napoli era muy bueno y en el Madrid era bastante bueno. O sea, en el Madrid el güey le quitó el puesto a Benzema por un buen rato. Sí, lo recuerdo, pero el punto es que no da una... en Argentina es una cosa increíble. No, Dígame es como el tercer mejor goleador de la historia de Argentina, pero igual su problema es que en los momentos importantes es malísimo, es el peor del mundo. ¿Pudieron haber ganado la Copa América? ¿Pudieron haber ganado el Mundial si Higuaín no fallaba? Así de sencillo. Bueno, lo que sí es muy probable es que Higuaín no sea el titular del Mundial, nada más que hoy no estaba Agüero. Sí, pero el Kun, para mí el Kun es mucho mejor que Higuaín. Mucho. Lo único que tiene Higuaín un poquito mejor es que es más fuerte, pero fuera de eso... Y además es mejor amigo de Messi. No, Agüero, Agüero. Agüero, sí, por eso Agüero. Y apenas le preguntaron a Messi acerca de sus amigos y él decía que era mentira eso, que estuviera, por ejemplo, Higuaín porque es amigo de Messi o... No, el que decían era la Messi. Ah, la Messi, claro. Que jugaba en China y estaba en la selección. Sí, sí. Pues yo no niego que pudiera ser verdad. Lo que ves es que Messi tiene tanta influencia que si él dice oye, deberías meter a este porque me gusta, pues igual y sí. Sí, no, a este la Messi decían que lo llevaban porque era el chistoso y hacía reír a Messi. Literalmente. Joder, qué triste. Bueno, no sé si viste ese güey en China su primer gol lo festejó haciéndose los ojos rasgados. Es un pendejo. Pero, pero digo, está bien, no, no, al final está, está bien. Pero sí, no, eso ya no lo van a llevar. No, espero, espero, pero te digo, no dudo que, que eso pase. Además, te digo, para ver el sentimiento de todos los argentinos hacia Higuaín, pon Higuaín en Twitter ahorita, es un espectáculo muy digno de observarse. Sí, sí, después, lo que yo sigo sintiendo es cómo Higuaín sigue jugando después de tantas mentadas de madre. O sea, yo creo que justo en este momento se le ha pagado. Higuaín me hubiera retirado de selección solito. Sí, sí, sí. ¿Ya para qué te quieres seguir convirtiendo en el güey más odiado de tu país? Sí, yo creo que en este momento igual le vale madre, pero debe estar llorando en un rincón. Ya hay hasta un tuit de qué insulto a Higuaín eres dependiendo del mes en el que naciste. ¿Y tú qué insulto eres? Cabeza de desodorante. ¿Y yo qué soy? Golgo termotanqui. Qué divertido, qué divertido. Sí, es un espectáculo digno de los dioses. Pero bueno, esto ya se alargó más. De hecho, igual y meto esto al podcast, ya está. Ya. Porque yo sigo grabando. Como un extra para los que se suscriban y nos paguen en Patreon o cualquiera de esas cosas. De hecho, yo estaba pensando acerca de eso porque como te digo que estoy viendo esto a largo plazo, en algún momento llegaremos a los mil suscriptores, espero. Rezo porque así sea. Y ya podremos meter publicidad. Entonces, pues eso lo quiero comentar contigo cuando llegue el momento. Cuando lleguemos a mil, tenemos 41 suscriptores. Sí, cuando lleguemos a mil, hablamos. Cuando lleguemos a cien, lo puedes volver a mencionar. Ah, bueno, está bien. Pero no lo vamos a hablar, solo lo puedes volver a mencionar. Solo lo mencionaré. Eh, ya tenemos cien suscriptores. Gracias, ya. Pues te digo, compártelo con tus amiguitos judíos, con tu familia. Mira, este es mucho más educativo, no decimos groserías, lo puedes compartir así como sin miedo a que la gente diga. Este está escolar, es para horario familiar. Domingo a las... A las siete, de la mañana con Chabelo. O sea, básicamente este podcast podría estar en Chabelo. Podría sustituir a Chabelo. Nada más, luego grabamos una sección de catafixia y la pones por ahí, por la edición y ya. Sí, sí, mira, podemos... O le grabamos a un amiguito de la provincia. ¿Cómo te lo sabes? Seguramente, sí lo viste, ¿no? Obviamente, Chabelo, sí. Más de una vez. Hamburgués como para no ver Chabelo. Bueno, quién sabe, quién sabe. Yo siempre quise ir a ver, a ver, siempre quise ir a ver a Chabelo, pero pues nunca se me dio. No, no, eso sí, tampoco me gustaba tanto como un paquete y lo ver en vivo. Ah, bueno, pero te regalaban cosas, no te importaba si... Te regalaban cosas y tenías la suerte de ser uno de los 500 niños que pasaban y le metías la mano a la bolsa al Chabelo y pues había un billete. Y seguramente le agarraste otra cosa, ¿eh? No, hay una bolsa con un billete y hay una bolsa con otro tipo de premio. Con razón, después de tantos años, nunca me había dado cuenta de eso. Pero qué hijo de puta eres. Por eso creyó el programa, empecé a ver las cosas de abuso sexual y dijo, yo de aquí me borro. Bien, bien, bien Chabelo, bien jugado. Nos vemos en 100 años que este desmadre pase. No, no, pero si Chabelo es más viejo que It, que Pennywise. Pues bueno, amigos, ahí tienen ustedes un extra para que, por si ya no quieren, o sea, si querían escuchar el corte inicial, pues se hubieran quedado hace 20 minutos, pero pues en estos momentos hablamos una plática más común entre nosotros, ¿no, amigo? Sí. Ven, Ilan, siempre con sus comentarios acertados, súper largos, concisos, fuerte y claro. Insultos de Higuaín. Ah, sí, bueno, pero digo, esos insultos van a ser Trading Topic en Twitter, claro, en Twitter. Ya, ya son Higuaín Trading Topic. No, pero los tuyos. Ah, bueno, ahí como el señor que le estaba aumentando la madre a Argentina, ¿sí era Argentina? No, al River, cuando descendió. Sí, sí. Así, así vas a ser tú. Todavía no estaba en Twitter, me hubiera gustado estar en Twitter cuando River descendió. Pero ya estás, ya no te puedes perder de todo lo bueno. ¿Cómo estás en Twitter y no puedes encontrar algo bueno? O sea, algo bueno como memes, ¿sabes? Es que es el problema, ¿sigo puras cosas depresivas o memes? O sea, básicamente estás ahí siguiendo a Jona o ¿qué está pasando? Es un resumen de mi vida, depresión y memes. Bueno, ahora sí, muchachos, gracias por el podcast, gracias por habernos escuchado. Espero que pasen una buena noche, tarde, día, lo que sea. Somos Ilan y Dan y esperamos que pasen un excelente rato. ¿Qué no pasó un excelente rato, mejor dicho? Este, despídete otra vez ya. ¿Otra vez? Ya está, güey, ya. Bye, y ahora sí, doble disculpa. Doble disculpa por haber escuchado nuestros, los insultos de Ilan hacia Higuaín. Si hay algún, algún aficionado a Higuaín que no se lo tome personal. Tome se lo personal, nadie. Aficionado a Higuaín. Básicamente merece el infierno. Sí, básicamente. Es como si volvieras a votar por Peña Nieto, a ese nivel está. Es como si Putin hubiera ganado otra vez las elecciones. Ah, espérate, aquí hay algo malo. Pero bueno, ya voy porque tengo que seguir editando y ese tipo de cosas. No, dale, dale. a ver, dale. ¡Gracias! Gracias por ver el video.